El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que no se puede aceptar que grupos criminales le pongan precio a los soldados y policías de Colombia durante la celebración de los 203 años de la batalla del Pienta en Charalá, Santander. Los soldados de Colombia son héroes de la patria, sí son héroes. Nuestros policías también son héroes de la patria. Y lo que uno no puede aceptar como sociedad es que un grupo armado le ponga precio a la vida de un héroe y luego estos sean asesinados cobardemente. Cuatro estructuras criminales desarticuladas y 24 personas capturadas dejó redada contra el tráfico de estupefacientes en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga a través de internet en el marco del cierre del Plan MIR contra el microtráfico. Caravanas de protección en siete tramos viales del Departamento del Atlántico fue el compromiso del ministro tras la reunión de seguridad en Barranquilla por los recientes hechos delictivos especialmente contra el gremio de conductores. El jefe de la cartera de defensa aseguró que el microtráfico no es un problema de un jíbaro o de una pequeña banda local, es un mega negocio que involucra a grupos armados organizados como el Clan del Golfo durante el foro. Buenas prácticas en la lucha contra el microtráfico. Gracias.